Hay gente que en vez de colaborar con alguien que lo va a ayudar, quieren competir Y alguien le dice, mira si lo hacemos así se ve mejor, no, no, así no me gusta Pero no es que no está bien, es que quiere mostrar y quiere competir Cuando yo estaba en Santo Domingo yo me di cuenta que ayunaban y oraban mucho de balde allá En los montes, porque en el mismo monte competían antes de hablar el lengua Este hablaba una lengua, Shama, el otro decía Managua Pero no había ningún don de lengua, lo que había era quien hablaba más misterio en lengua Quien era el que sobresalía con lengua y creían que el que más lengua rara hablaba más poder tenía Y eran un montón de gente muertas espiritualmente La gente que tiene a Dios no quiere brillar a donde Dios no lo pone a brillar La gente que es humilde camina con Dios para agradarle